...por una reacción, una relación que se rompió, la de Fabiani, que le pide silencio a la San Martín y la gente que se iba antes, y la gente que se iba antes, y la gente que se iba antes del pitazo final de Pablo Lunati. River en un momento crítico y la imagen del técnico que debutó y perdió, Leonardo Rubén Estrada. Y atento porque hay una de las imágenes de la tarde, insultan a Fabiani cuando sale cerrada, ya saben qué, mirá, Estrada de espalda, porque hace un ratito le preguntábamos si lo había visto. Ahí claramente se lee lo narga, ¿no? Hijo de la... Obviamente el final fue apuros, insultos, el agente de River, que repartió de lo lindo. Se salvó a Estrada, pero hubo insultos para los jugadores, y también el famoso River va a salir campeón el día que se va a hacer todo de la comisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo parece indicar que los culpables son los jugadores, que Lucha de River se acuerda de todos. Que se vaya Fabiani, que se vaya la dirigencia de todo, que se vaya a liberar gente, que se vaya a Yaila, broco. Que se vaya... Mete toda esta gente, al logo Fabián. ¡Date! Al logo Fabián, que se vaya en todo, que se vaya en todo, que se... No, 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 no tiene sangre. Saludos a mis amigos de Modesto. Gracias. Si hay que hablar de jugadores, los insultos para Fabián, y por ese gesto cuando terminaba el primer tiempo. Rubén. Ojalá que no vuelva Ortega y que todos los muertos que hay en el equipo se vayan No sé Fabián ni qué pasa con Fabián, la verdad no sé Le tenía muchas esperanzas en él, muchas esperanzas depositadas en él Y no sé si le faltará más tiempo o es así, o era una mentira, no sé